Ah, gracias. A ver... Ajá... ¿Qué bien se ayudó la doctora en la foto, eh? Sí. Lee, lee, en voz alta. Una laguna que puede cambiar la historia de la humanidad. Ubicada en la estancia Santa Elena, propiedad de la familia Villalba, la laguna que tiene en vilo la comunidad científica, están dando muestras de su efectividad. Bueno, eso ya lo sabemos. A ver, lee, lee lo que dice, que dijo la doctora. A ver, básicamente que la fórmula está en desarrollo y que puede tener efectos colaterales. Gordo, ¿y esto no tendrá que ver con la fiebre que tuviste el otro día? ¿Que sentiste algo fuera de la comuna, Agustín? ¿Qué es esto? Es el símbolo que nos representa. A vos y a mí. No. No, no sentí nada real. Bueno, de todos modos, lo de los efectos colaterales se puede evitar como comentario para hacer en la prensa, ¿no? Quiero decir, yo invertí muchos años de mi vida en este proyecto como para dejarlos en manos de una persona tan inestable. Permiso. No te lo llevó. No. 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 Moon